Por más que quiero olvidarte No lo consigo Comprendo que haberte amado Es un castigo Castigo que me ha obligado A suplicarte Que vuelvas porque mi amor Sigue siendo tuyo Que vuelvas porque mi amor Sigue siendo tuyo Vuelve cariñito Que te espero Te juro si no vienes Por ti muero Comprende que hoy te quiero Más que nunca Por eso yo te pido Que regreses Comprende que hoy te quiero Más que nunca Por eso yo te pido Que regreses Vuelve cariñito Por eso yo te pido Que regreses Que regreses Comprende que hoy te quiero Más que nunca Por eso yo te pido Que regreses Que regreses Vuelve cariño Tres